El pendejo ¿Cómo te decían, Samu? Me decían... Me decían wey El tato ¿El qué? El tato, te decían El tato, tato, pendejo Tato, pendejo Bajó el conioptero atrás del edificio Y me están disparando ¿Quién te dispara, campeón? Ya me dispara en el pie, todo bien Todo bien Para no me hagas chivearme porque me voy a enamorar Ay, wey, ay, wey Está cabrón el ca... Yo soy campeón ¡Jajaja! ¡Exacto! No estamos la... ¡Sin! ¡Ay, no! Así es, campeón, usted no se agüite No, no me agüito, me chiveo, que es diferente Venga tú, ándale, wey Venga tú A ver, ahí les da un culazo, pues Ese sí es de campeones, pa' que veas Ahí les da, mira Mira nomás ¿Huyeron los del helicóptero? Ah, perro que estén en el culo, wey Ese que vamos a usar cuando peleamos con el galáctimo, wey El autobús mágico, wey El galáctimo Todos pueden ver la moneda de experiencia morada ¿Cuál campeón? No, no la veo Ihh, vale un mar... Todo bien, todo bien A ver... ay algún día tenía que agarrarme a carrie a mí no campeón todo de nada de eso no tiene nada más lo que te llamamos campeón, campeón dónde está la moneda pues aquí sabes dónde estoy yo y si no está pues que ya la agarraron a la madre me arden los ojos La neta de la chiveada No Si Si se me fue la pinche moneda Ni modo Tato Todo bien Andale wey Si bro No pude hacer un conito Me gaste todo el material Wey Antavaca Yo ocupo espalda Pues Yo ocupo material campeon Y es todo campeon Para regalarse al enemigo ahorita Ay A ver Gandy Ya que ando muy generoso Saca balas no De medianas Y te hago un culazo Mira Es todo Chigante Quedan bastante personas Fíjate a pesar de Personas Ojo Persona Aquí estoy wey Que verga ¿Qué se llamaba? Se llamaba Ahí está Mira Ah Ahí parado No me Chigotazo Ahí tomó uno Uy A ver A ver wey Ahí hay uno Para que te pongas vergas Allá va corriendo el culón Mira el compa Vamos a llevar el sniper Por si acaso Ahí está Creo que se montó Ahí Propongo ir al monte Del lado izquierdo Por donde va el Gandy No Estaría bien Ay le roto wey Ahí le di el escudo Samu escondete ¿Se murió o no se murió? Le quité el escudo Ahí está Ahí se murió Asist No Se hizo para atrás wey ¿Qué? Oh Esta madre wey Oh Si llegué wey Ay no Voy acá Tú eres el rival más débil Adiós Ay A ver Mod sexo activado Lo está levantando Esparo Cierro Cierro Cáganle palo Cáganle palo Cáganle palo Cáganle palo Disparo el ramo Cáganle palo 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 Los blancos, ahí está. Muy bien. Uy, uy, casi me caía, güey, no mames. Ah, costó pinche madre. Ahora que hay otras cartas. ¡Ah, no! Acá están unos. Algo tumbé. Bueno, total, buena. Bueno, 275, ¿no? Queda uno nada más. Ahí están tres. Ah, me... Balas, 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 balas. Aquí está arriba, güey, aquí está arriba. Acá están, acá están. ¿Dónde? Vámonos para abajo, vámonos para abajo, vámonos para abajo. A ver, aquí es el del Stark, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el guante. Puta madre, no conozco a los pinches. Aquí está ahí aquí está. Apuesto a los pinches. Uy, no conozco a los pinches. ¿De acuerdo? Estos es el guante. El compañero me dio un kit Ah bueno Listo, lo mate Es todo Vamos a presumir en el grupo Win con the switch Así nomás apunté el sniper y disparé y vi un 215 Voy para la sala